Quik TV es presentado por American Dealer, donde tu sueño es posible Melier Insures Oney, good to go Oney, good to go Oney, good to go Cuando quieras, donde quieras, Taxi Quick Y en este momento me encuentro en el Downtown de Kissingen En nuestra sede principal de Taxi Quick Y solicitaron el servicio una bella cubana Óyeme, qué cosa más bella Bienvenida, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias Aquí tenemos esta preciosura Yo siempre he dicho que las cubanas son hermosas Hermosa, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta Gracias por estar aquí contigo Mira, yo feliz de tener una cubana Tenemos algo en común El socialismo Algo que no es bueno Tenemos que tener otras cosas en común más bonitas Como mujeres emprendedoras, por ejemplo Así es, así Esta chica es emprendedora Ella es una mujer fascinante Muy inteligente Muy preparada Y que te puede ayudar Nos puede ayudar En muchas cosas que a veces desconocemos Un punto muy importante Trabajas con los créditos No trámite de crédito Sino puntaje de crédito Sí, yo ayudo a los clientes A mejorar su puntaje de crédito Cuando llegamos a este país Es complicado Ajustarnos al sistema Lo que es la economía Estamos acostumbrados En nuestro país A no tener deudas Para nosotros No tener deudas Está bien En este país Nos cuesta un poquito Acostumbrarnos a que Necesitamos tener deudas Para crear crédito Para poder obtener un carro Una casa Entonces eso es lo que yo hago Ese fue mi error Yo era feliz y orgullosa O sea, yo no le debo nada No le debo nada a nadie No soy nadie en este país Ay, Dios mío Ahora me tengo que endeudar Claro, claro Pero bueno No es solamente endeudarse Como sin saber un rumbo Por eso yo Yo siempre recomiendo A las personas Que si Si no sabes cómo hacerlo Que me llamen Claro Para que no cometan error Cualquier problema Que tengan en su crédito O si todavía no tienen crédito Que me llame Y entonces ahí yo les puedo recomendar Unas tarjetas Estas sí, estas no Porque algunas Algunas tarjetas Tienen un anual fee Y eso no les conviene A las personas Claro También otras tienen Un interés muy alto Tampoco les conviene Si yo digo Si las personas Tienen un problema Con su crédito Primeramente que me llamen No tomen acción Por sí solitos Claro Yo siempre he querido hacer Una pregunta Y ahorita que tú estás aquí Que eres experta en el tema ¿Quién es el crédito? ¿Qué es el crédito? Todo el mundo habla Que el crédito Que el puntaje Ya sabemos Que es un puntaje Que estás ahí Que si lo tienes bueno Que si lo tienes mal Pero quiénes son? El presidente El gobierno ¿Quién es esa gente Que juega con eso? Y hace muchos años Hace muchos años Para prestar dinero Los bancos prestaban dinero Toda la gente prestaba dinero Y no sabían Si la persona era buena O no para pagar Entonces perdían dinero Nosotros éramos prestamistas Se creó un sistema Esto fue hace muchísimos años Todavía nosotros Ni pensábamos en hacer La verdad Crearon un sistema Que es para Que se evalúe En ese puntaje Para saber Si nosotros somos buenos O no pagando las deudas Se crearon las compañías De Experian Transunio Microfax Que son unos guró de crédito Entonces ellos manejan Un sistema Para determinar Si nosotros somos buenos O no pagando las deudas Ellos se basan En nuestro Nuestro balance También si pagamos A tiempo o no Con todo eso Hacen un cálculo Un cálculo secreto Que nosotros no sabemos Nadie sabe Ellos no lo comparten Es privado Pero es un cálculo Que de esa manera Sacan ese número Y ese número Cuando un prestamista Nos va a prestar dinero Ahí él puede ver Si somos buenos O no Por eso es importante Tratar de mantener Un puntaje 700 650 Un buen crédito Porque eso depende El interés Que nos van a dar Y si nos van a dar El préstamo o no Perfecto Qué belleza Entendieron Yo te quiero hacer Una pregunta ¿Tú tienes Carros? No ¿No tienes carros? No Bueno Tú sabes que Nuestros amigos De American Dealers Mira aquí Te van a mostrar Todo lo que tienen En American Dealers En American Dealers Me quedé impresionada Llévame ya Vámonos para American Dealers No Vamos para American Dealers Con Taxi Quick Sí Mira mi amor Esta chica que está acá No es solo Te chequea el crédito También te puede asesorar Para la compra De tu casa Si tú necesitas Iniciar esta compra Ella te puede asesorar Es real También Ella es como Como en frasco pequeño Viene lo bueno Ella es chiquita Pero potente Sí No solo eso Emily También Me gusta mucho Yo creo que Mi objetivo fundamental Es poder ayudar A mi comunidad latina Así es Poder ayudar Poder apoyarnos Unos a los otros Porque venimos acá Y es complicado Acostumbrar ese sistema Mi prioridad Es también Demostrarle a las mujeres latinas Que sí se puede Que se puede llegar a este país Sin inglés Sin nada Y empezar de cero Y crear tu propia compañía Como Emily Como yo O sea Es inspirar Yo creo que Nuestro papel fundamental En nuestra comunidad Es inspirar A nuestros latinos Que también Pueden lograr Y también pueden ser grandes ¿Verdad? ¡Qué bella! Así es Así es También Esta chica A pesar de que De que es cubana Tiene poco tiempo ¿Qué tiempo tienes acá? Cinco años Tienes cinco años Mira Es casi lo mismo Que tengo yo Sí Yo creo que Lo que a veces nos pasa Es que tenemos miedo Tenemos miedo Que si no sabemos Nos ponemos límites Tenemos miedo Que no sabemos Hablar inglés Que el sistema Es diferente Y no estamos acostumbrados Y yo creo que No hay que tener miedo A nada señores Nosotros somos latinos ¿Qué no nos ha pasado En nuestra vida? Todo O sea Nosotros venimos de países Donde hemos pasado Muchísimas necesidades No pasa nada ¿Qué extrañas de Cuba? Mi familia ¿Tu familia? Sí Mi familia Mi gente Mis amistades Y eso me hace sentir Un poquito de mi corazón Se siente triste Porque uno acá Logra muchas cosas Y puede obtener muchas cosas Y nuestros amigos en Cuba Nuestra familia Como que Sigue allá Y esa parte de nuestro corazón Todavía como que Nos da un poquito de pena La verdad Así es Así es Mira Melissa Tú sabes que aquí Tenemos una dinámica Yo te tengo aquí Rodando las millas Yo te voy a hacer Cuatro preguntas rápidas No me puedes contestar Ni con sí Ni con no Si te equivocas Pagas el servicio Y si no Bueno Taxi Quick te lleva gratis Hasta American Dealer Yo te voy a hacer Las cuatro preguntas ¿Estás preparada? Sí Perfecto ¿Estás casada? Sí Ya Permite Ay Ay Estás preparada Sí ¿Estás casada? Sí Dignamente Orgullosamente Tocó pagar el servicio Chica Me dice Algo que Lo que le quieras Decir aquí a la gente A la comunidad De Kissimmee De Orlando ¿Dónde te pueden ubicar? ¿En qué redes sociales Tu número de teléfono? Tu dirección Tu oficina Aquí está Toda la gente Para que Primeramente Les quiero dar Mi número de teléfono Es 407-209-9326 Ahí me pueden enviar Un texto Me pueden llamar Si no responden En ese momento Me mandan un texto Pero yo siempre Les voy a responder Porque para mí Es muy importante Que ustedes puedan Tener buen crédito Así es Y no sobre todo El crédito Si necesitan Información Sobre cómo Comprar la casa Qué tipo de préstamo Será el que a ustedes Les puede convenir También O sea Y para lo que sea No solamente Tiene que ser eso A mí me gusta mucho ayudar Cómo crear una compañía Qué necesitas Qué emprendimiento Puedes hacer Yo estoy para ayudarte La verdad Tu teléfono A tus redes sociales Mis redes sociales Es Melisa Do Owner Melisa Guión bajo Do Owner O Credit Up Corp Ok Credit Up Corp Y tu dirección Tu oficina Mi oficina está en la 111 Monument Avenue En Kissimmee En el downtown de Kissimmee Muy cerquita de la línea del ferrocarril Es una oficina preciosa Y a mí me gustó ir para allá Porque me dijeron Que yo tenía un crédito maravilloso Ay I love you Por eso es que me gusta Que las personas me llamen Cuando tengan dudas Con su crédito Porque hay veces Pensamos que tenemos Un crédito malo O que tenemos cuentas Que pensamos que son malas O que son buenas Y yo siempre digo Si tienes dudas No dejes de llamarme Yo no te voy a cobrar Porque me llames Para mí va a ser un placer Poderte ayudar Gracias Melisa Has llegado a tu lugar de destino Con Kissimmee Gracias Ahora te toca pagar Ahora te toca pagar Un saludo para todos Nos vemos Quick TV Fue presentado por American Dealer Donde tu sueño es posible Melier Insures Oney Book to go ¡Gracias por ver!